¡Aplausos! 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 Va pasando el tiempo y veo que está perdida por la vida sola y sin con su reloj le dicen todo tiene mano en mano más su corazón ya tiene presión con más calada una paloma blanca que yo quería cuando quería ser escapada con su beso yo moría con su beso que me engañaba una paloma blanca que yo quería cuando quería ser escapada y la vida hasta el día con un paloma volada oye una paloma blanca que yo quería cuando quería se escapada con su beso yo moría con su beso que me engañaba una paloma blanca que yo quería cuando quería ser escapada y la vida hasta el día con un paloma volada con un paloma blanca que yo quería Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba, con su beso yo moría, con su beso que me engañaba. Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba, y la vida saldía con su paloma volada.